Silvina, yo te quería preguntar cómo fue su compañía, cómo te acompañó en todo el proceso que ya todos conocen, que fue todo tu problema con Lotoqui y tu operación, y además estamos acá justamente hablando de las cirugías, y entonces, digo, cómo fue atravesar eso y cómo te encontrás hoy, cómo está tu salud, porque muchas cosas se hablaron. Sí, sí, se ha escuchado un poquito. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Digo, que cómo te encontrás de salud ahora y... Sí, sí, ahí te escucho bien. Bien, ¿y qué pasó con toda esa historia que te tuvo tan mal el último tiempo? Sí, bueno, gracias por preguntar. Estoy muy bien, ya me han preguntado en otros medios, y bueno, yo les digo que es un tema superado, que realmente ya no quiero hablar del asunto, pero bueno, lo importante es que comunique que estoy bien. El tema legal sigue su curso, yo creo que pronto va a haber novedades, y bueno, con respecto a lo que estaban hablando recién, que estaba escuchando, no sé si hay un médico ahí, pero bueno, yo lo que puedo decir como experiencia personal, a través de lo que me pasó, yo cambié totalmente mi vida, mi filosofía de vida, y mi rutina, mis hábitos más que nada, y realmente llevo una vida natural, y bueno, todo lo contrario, y que me hace muy bien. Y que no hay demasiados secretos, la verdad que con una alimentación saludable, con ejercicios todos los días, y teniendo control de la mente y de las emociones, teniendo paz, realmente se puede mantener uno joven. Sabemos que sos una chica muy sana, que hace mucho deporte, mucho ejercicio. Perdón, no solamente joven, sino conforme con uno mismo, que es casi más importante que joven, porque la juventud eterna no existe, pero la aceptación, en todo caso. A eso iba mi pregunta, Mariana, porque... Un montón de cosas, Mariana, por tal cual. Por estar seguro de uno mismo, por el autoestima, por el poder femenino, por poder conectar con el poder femenino que tenemos todas las mujeres, y si realmente conectáramos con eso, no estaríamos tan pendientes del físico y de todas las cosas que nos exponemos, ¿no? Con cirugías y demás para estar mejores. A vos te conocimos así, de esa forma. Yo recuerdo en el reality, Gran Hermano, del cual saliste y te hiciste conocida, después trascendiste y sos una muy buena actriz, vos mostrabas tus kilos de más en ese momento, y eras una chica muy desinhibida. Mi pregunta es, ¿qué pasó después si vos creés que el mismo medio te fue llevando a caer en las garras de la cirugía, entre comillas, o quisiste simplemente mejorar algo y después pasó lo que pasó? Porque vos eras así, una chica muy natural y desinhibida. Sí, sí, no, 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 tampoco es el hecho, viste, de castigarse o decir que uno... Creo que yo busqué lo que buscan muchas chicas, mejorar algo y caí en manos de la persona incorrecta y de alguien que no procedía profesionalmente. Sí. ¿Se puede...? Silvina, Romina Mangel, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta, yo venía siguiendo lo que te pasó bastante de afuera, pero nunca entendí por qué vos lo viviste de manera tan vergonzante siendo una víctima de la situación. Como que te dio vergüenza... Quiero entrar mucho en este tema porque, como les decía, ya se habló demasiado y ya expuse todo y ya aclaré todo y la verdad que es un tema que ya pasó. Así que no voy a entrar demasiado en el tema, pero cada uno va transitando las cosas que le va ocurriendo como puede, todos somos seres humanos, es muy difícil el hecho de estar expuesta en los medios. Yo soy una persona que no soy mediática, la verdad que nunca busqué esto, soy bastante perfil bajo y realmente busco que puedan conocer mis trabajos y que hablen de eso más que nada. Pero bueno, a veces la vida te topa con cosas que tenés que dar la cara y hacerte cargo. Y bueno, yo me hice cargo y lo expuse de la manera que pude. Silvina, una consulta más bien técnica, te saluda Luis, que tiene que ver no con lo legal, que va por otro lado, que seguramente tu abogado se estará encargando, sino con lo técnico que era que vos durante mucho tiempo no sabías qué sustancia te habían puesto en el cuerpo y tuviste hasta que tomar una medicación muy invasiva que había retrasado tus posibilidades de ser mamá. Chicos, no quiero entrar en eso de nuevo. No, no, mi pregunta es... Si tienes, seguimos hablando de la hora y... No, solamente saber si este doctor... Pero no voy a hablar más de ese asunto porque ya dije todo lo que tenía que decir pero si me dejaras terminar la pregunta sabría que... No, no quiero entrar de nuevo en ese asunto. Obviamente, la única... Gracias por respetarme. La única razón por la cual se te pregunta, Silvina, por la verdad que acá en el programa te hemos respetado siempre con este tema, porque entendemos que cada uno expone, como vos decías, lo que puede de la manera que puede, ¿no es cierto? El tema es que esto asustó a muchísima gente y el hecho de que hayas ido a declarar y que hayas participado de la denuncia contra Otoki seguramente ayudó a muchas mujeres. Entonces, también te convertiste un poco en un ejemplo de una mina que iba a ayudar a muchas otras a que no pasaran por lo mismo. Por eso, quizás, nosotros ahondamos desde ese punto de vista, pero entendemos absolutamente que no quieras... Evidentemente, es un tema todavía para vos y no... Sí, los entiendo, los entiendo, pero yo ya respondí, ya hablé todo lo que tenía que hablar en su momento. No tengo mucho más que aportar ahora. Claro, pero como nosotros no tuvimos la pregunta, con vos nos quedaron todas las preguntas pendientes. Es verdad, Mariana. No pudimos hablar en ese momento, nos quedaron todas las preguntas acá encarpetadas, por eso. Pero bueno, nos alegramos de tu presente, nos alegramos que estés bien, que estés trabajando, que estés en pareja, que nada, que se te vea radiante, porque mucha gente estuvo muy preocupada por tu salud también, ¿viste? Se hablaron muchas cosas, inclusive se hablaron de cosas graves. Entonces, verte bien, obviamente, alegra todo el mundo. Lo sé, lo sé. Bueno, bueno, tenemos... Sí, lo sé, y gracias, Mariana, y les agradezco por interesarse en el tema. ¿Y estás pensando en ser mamá? Porque ya llevas cuántos años de pareja con tu novio. Me mata, porque últimamente son como las dos preguntas, el tema ese y ser mamá. No, realmente... Bueno, te podemos preguntar con el tarifazo, si querés. Es otro tema que tenemos pendiente. Sí, no, no, está bien, está bien. Los entiendo perfectamente, pero no, por ahora el tema de la maternidad, no. No, no, no. Bueno. Estoy con muchos proyectos, con, bueno, con seguir con esta obra. Tengo otra obra pendiente, voy a hacer cine este año, así que materializando un montón de cosas a nivel de la actuación que venía gestando hace mucho tiempo, así que muy feliz y, bueno, ahora con la energía en el trabajo. Me parece bárbaro, Silvina. No pierdas nunca tu frescura, es lo que te hizo famosa, es lo que hizo que la gente te quiera, tu forma de ser siempre tan auténtica, diciendo las cosas que pensabas. No lo pierdas eso, porque eso es lo que te acercó a la gente. Por eso a veces te preguntamos, porque sabemos que sos frontal y que sos una mina que va al frente, y desde ese lugar siempre te preguntamos. Así que esperemos no haberte incomodado. Te felicitamos por tu trabajo y ojalá que se ganen todos los firmes de esta noche. Está muy buena la obra, muy buena. Te mando un beso enorme. Gracias, Marian. Gracias a todos ahí. Gracias por entenderme y, bueno, y por acompañarme también en ese proceso que fue difícil porque sé que la gente estuvo ahí del otro lado.